Esto ocurre en la playa a la que voy yo hace años. Le sacaron la concesión al señor que la tenía. Dicen que porque no hacía mucho, que no hacía nada, digamos, ningún arreglo en la playa, o bueno, no sé. Esto, obviamente, cuando estaba el señor, estaba impecable. Ahora hay basura, bolsas rotas, vidrios. A ver, el municipio, no sé, pañales. No sé qué va a ser el municipio. A mí me encantaría que esto se resuelva, porque todavía no llegaron los turistas. Sobre todo para la gente que es playa y está caminando descalza, ¿no? No sé qué va a hacer el municipio con esto. Los turistas, ¿y qué hacemos? Obviamente, no hay baño, no hay agua caliente, no hay agua fría. Esta fue la magnífica idea de sacarle la concesión al señor que la tenía. No sé por qué motivo no dársela a nadie. Y esto. Y esto.